Muy buenas a todos. Para los que visteis el anterior vídeo de la Interforos, concretamente esta parte. Ahí he visto la entrega final de premios. Tengo que dar las gracias porque, bueno, nos ha tocado de la empresa Domus Caravan. Un viaje de fin de semana con una caravana. Así que, perfecto, salimos con regalitos. Hola, me alegra poder anunciar que llegó ese día. Estamos aquí con la autocaravana gracias a la empresa Domus Caravan, en la que si no todo esto no habría sido posible, el tener esta experiencia. Y bueno, como en el propio título del vídeo indica, vamos a tener nuestra primera experiencia en el mundo de autocaravana, nuestro primer viaje, y vamos a ver qué tal en este nuevo mundo camper. Así que, nada, acompañarnos y vamos a ver qué tal. Pues acabamos de recoger la autocaravana en Domus Caravan desde aquí. Bueno, durante el vídeo veréis el nombre de la empresa y contacto y tal por pelatinas que tiene repartidas, pero aún así dejaré en la descripción su información por si queréis contactar con ellos. Y como digo, la acabamos de recoger. Desde aquí agradecer a Christian y a Abraham por su amabilidad, porque la verdad te explican todo súper bien. Todas, digamos, los secretitos que tiene, porque al final es un vehículo que tiene de todo. O sea, yo es la primera vez, como veis en el vídeo, mi primera experiencia con este tipo de vehículos y lleva de todo. O sea, es como un... Yo creo que hay apartamentos en Madrid que están pagando más por menos espacio que están. Y la verdad que es muy curioso. Ahora mismo nos dirigimos, estamos pasando por Talavera de la Reina, vamos hacia la zona de la Sierra de Gata, en Extremadura. Creo que no vamos a llegar a entrar dentro de lo que es ese entorno. Vamos a quedarnos un poquito más en la zona de Gredos por la hora que es, que no se nos haga muy de noche. Y ya mañana con más luz, pues veremos todo por dentro, los detalles y que veáis un poco la caravana en la que vamos. Y la verdad que ahora mismo la experiencia es como llevar una furgoneta, porque es una furgoneta, tú vas en posición sentada, ángulo recto, normal, como una furgoneta. Solo que, claro, miras por los retrovisores y ves que tienes algo muy voluminoso y largo detrás. Y la altura al final es muy alta, más de tres metros, pero no tienes constancia de ella, la verdad. Tú no ves nada. Prácticamente no se aprecia. Si te asomas un poco adelante, sí se ve el voladizo. Y la conducción, la verdad es que tienes que ir a 90, 100, porque el vehículo que llevas lo requiere, pero es cómoda. Así que nada, iremos comentando más tranquilamente y cuando ya tengamos más luz y enseñárosla por dentro. Buenas noches, amiguitos del camper. ¡Apona! Bueno, vamos a ver la caravana desde dentro para que veáis un poco en qué nos estamos moviendo. Nada más entrar, tenemos el saloncito. Bueno, el saloncito que también, yo no lo sabía, pero se puede ir sentado aquí atrás. O sea, tiene cuatro plazas, ya que es de seis plazas, dos adelante y cuatro pueden ir atrás. Y lleva sus cinturones de seguridad y todo para ir en carretera con ella. Pero aún así nosotros, como dos, en este caso no hemos usado eso, pero sí se usa como comedor. En el que tenemos una mesa que también se hace cama. Yo no la he toqueteado porque no nos hace falta, pero sí que se puede mover para un lado o para otro según necesite acercártela. Acercártela y después se baja y se hace cama. Y después, debajo de estos propios sillones, tenemos un compartimento para guardar cosas y en el otro los depósitos del agua para lo que es la cocina, el servicio, etc. La verdad que es alucinante todas las cosas que tiene esto. Yo soy un dominguero, voy a explicar esto de una forma que no experta, pero sí como utilitario dominguero. Así que espero que por lo menos, pues, a quien no conozca esto, pues, le sirva para ver un poco cómo son. Tenemos una gran ventana que tiene sus cierres para dejarla abierta según distintas posiciones, cerrarla como si fuese una persiana normal para que esté totalmente lo que es opaca o con mosquitera. Las tenemos ahora abiertas porque hace calorcito y para que entre luz. Tenemos compartimentos para guardar, pues, todo tipo de ropa o lo que necesitemos. Y también, lo más importante, la gran cama. Es bastante cómoda, es para dos personas, evidentemente. Hemos dormido muy cómodo estos días. La cama, sí que es verdad que he hecho un poquito en falta el colchón, que sea un poquito más gordito, porque ahí me gusta que sea un poquito más mullido, pero, bueno, eso suena a gusto, pero en general se duerme bien. Tenemos también arriba una ventana que también tiene mosquitera y tiene para persiana, para que nos entre luz, evidentemente, por la noche. Y que también, pues, según como aparque, pues, tienes unas bonitas vistas de la naturaleza. Y una claraboya en el techo para también salir todo el tema del calor y tal, para que, o luz, para que tengas también. Y aparte de una luz también en el techo. Tenemos por aquí, bueno, aquí tenemos el control de la caravana del tema de aguas, para que parar la bomba, para ver el nivel de depósito y el nivel de las baterías, que la verdad, nosotros no hemos utilizado mucho la electricidad como tal, más allá de las luces, entonces no ha bajado el consumo de la batería prácticamente nada. Aquí tenemos un armario enorme que no enseñamos mucho porque está un poquito descolocado, pero, bueno, mido 1,90 y es más alto que yo, o sea que es un armario enorme. También, claro, viene equipada para 6 personas, para que guarde sus cosas. Si avanzamos del saloncito, zona habitación y tal, bueno, aquí está la cabina que ya después, conduciendo, ya la vimos antes, pero con más luz después, conduciendo, la comentaré un poco, que al final es una Fiat Ducato, no se difiere nada de otra furgoneta normal. El armario de la cocina, donde tenemos, pues todo el tema de homenaje, con vasitos y todo muy bien colocadito, de plástico, eso sí, porque si no, se cascaría a nariz circulando, que eso sí que es verdad, que va golpeándose un poco todo. Otra ventanita, igual, con su persiana, su mosquitera, lo maravilloso, agua corriente. Tenemos los fogones, que la verdad es alucinante, los tres fogos que tiene, pues, vamos, en muchas casas solo hay incluso dos, no se tienen tantos. Una neverita, que para mí, para nosotros dos, nos ha dado más que suficiente. Supongo que según los días que vayas, pues, una magrada te puede venir mejor, pero para dos o tres días, perfecto. Después tenemos más cajoncitos para guardar los cubiertos. Aquí adentro está el termo, bueno, te vas a ir detrás, está el termo del agua, del agua caliente para la ducha y tal, que son 10 litros. Este es el tema de la calefacción, ya que tiene calefacción en toda la caravana, por aireadores que están por diferentes puntos del suelo. Nosotros en esta temporada, pues, hace calor, esto no lo hemos usado, pero en caso de que haga frío, más ganchitos para poner todo el tema de sartén, o sea, de los utensilios de cocina y para fregar y tal. Y después, como es de seis, también tenemos dos literas, que la verdad es que son bastante grandes. Me subí para probar y este colchor se ve más gordito que el otro. No sé, a lo mejor son iguales, pero me da la sensación de que es más gordito. Y son dos literas, también con sus ventanitas, y abajo una pequeña puertecita que da como al... Yo no sé si esto se llama así, pero yo he escuchado que se llama garaje. Y donde están las cosas, los niveles para la caravana, que eso sí que es importante. No lo he comentado cuando la cama, pero tener siempre cuidado de que está nivelada, porque si no, te vas a encontrar, a lo mejor, si te duchas, el agua se queda estancada en un sitio, y no se... O sea, no va a parar el desagüe y se queda en un lado. O si estás durmiendo, estás hacia un lado, y tu pareja se va hacia ti, la sangre se te baja la cabeza, y podemos morir mientras duermen. Entonces no sería un problema. Así que tenedos en cuenta. Siempre ha nivelado. Además, en el iPhone hay para nivelar, y lo pones en el suelo y... Perfecto. Montones de luces, otra claraboya. La verdad es que tiene un montón de luces. O sea, tiene aquí luz, luz, luz. Y esto por la noche, la verdad es que solo teníamos un par encendida, pero tiene muchísimas luces. Y ahora, para mí, el grial de la caravana. El baño. Aquí estamos en mi parte favorita de la caravana, porque esto es lo que yo veo necesario, y es lo que me tira para atrás. Siempre me ha tirado el tema camper de furgonetas, que no tengan un baño en condiciones, y a mí esto, es que me parece imprescindible. Tenemos, bueno, diferentes enchufes y tapas secadoras, en el pelo, para colocar el necesero, para los cepillos de dientes, y sobre todo, lo más importante, agua corriente y caliente, claro, por el termo que está enchufado. Y sobre todo, también, bueno, el váter es químico, que son estos que llevan unos productos que descomponen todo lo que es leche, que eso sí que lo tienes que sacar manualmente, y tal, por una compuerta que tiene en el lateral, que no voy a entrar mucho en detalles de eso, ya que no soy experto, y no soy para poder explicar todo eso a la perfección, pero básicamente se saca por una puerta del lateral, lo vacías, y luego le echas un líquido, y lo vuelves a meter, y ya está. No sé si todos los váteres químicos van así, pero es que por lo menos sí va así. Y después tenemos lo que a mí me ha encantado, la ducha con su mampara, que puedes colgar arriba, coger la alcachofa, lo que sea, es como una ducha armada, es más pequeñita, pero es súper cómoda, yo me he duchado perfectamente. Y después tenemos también un armarito, y una ventana, para paririar el baño. Horaje, me encanta el baño. Lo bueno de esto, es que puedes mover la habitación del hotel a donde quieras, y poder disfrutar de lugares como este. ¡Suscríbete al canal! 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 completo con la caravana y comentar un poco la experiencia o sea no estamos con un vehículo de prueba de los del canal entonces no vamos a entrar en como el paso por curvas motores prestaciones poco comentar la experiencia ya que siendo encima la primera tampoco que podamos dar unos detalles super exhaustivos de todo más poco viviendo las cosas según la experiencia y bueno ya que no hemos comentado sobre el puesto de conducción más de lo que habéis visto al inicio y ahora comentar un poco luego motorización un poquito así por encima experiencia conduciendo cómo se lleva un vehículo de este tipo bueno lo que sí comentar que llevar un vehículo de este tipo al principio a mí por lo menos me impresionó mucho porque si un vehículo tan grande dije adiós impresiona presiona a mí por lo menos me impresionó y pero sí que verdad que después es bastante cómodo el motor en concreto es una fiat ducato el 2.8 si no recuerdo mal y la verdad es que si ese va muy bien la carretera se comporta muy bien evidentemente son vehículos para ir por carretera 90 y lo que sea mejor algún adelantamiento 110 y tal pero no mucho más llevas un vehículo muy grande el aire la afecta mucho por suerte es un fin de semana muy soleado y no ha habido esos problemas pero hay que llevar mucho cuidado y pero va muy bien por carretera muy cómoda si ahora el asiento me siento del todo súper cómodo pero no sé si soy un poco yo que no lo ha ajustado bien no sé pero bueno por otras personas le parece más cómodo a mí el asiento no me parece el todo pero por lo demás se conduce muy bien muy cómoda y no tiene la sensación muchas veces de llevar un vehículo tan grande porque como tampoco tú ves el volante y la carretera porque las brunetas tienen una conducción como muy hecha hacia adelante no muchas veces no tienes prevención de lo que llevan más allá de eso experiencia en cuanto al fin de semana alucinante o sea nos ha parecido persona que está grabando que no sale debido a su belleza y que robe todo el protagonismo de este canal es alucinante es una experiencia que sin duda repetiremos y ya tengo en la cabeza ideas que me gustaría para continuar con todo este tema del camper y la verdad que es alucinante el poder coger tu vehículo ponerte donde quieras poder disfrutar de la naturaleza sobre todo es alucinante una libertad y una tranquilidad que la verdad que es recomendable y entiendo que cada vez esto vaya creciendo más porque es que es alucinante es una experiencia que no lo había vivido nunca y por favor si no evidentemente un vehículo esto es muy caro pero probar la experiencia alquilando ya sea en domus o cualquier otra empresa porque evidentemente a mejor sois de galicia o de cualquier otro país como nos pueden ver desde méxico por ejemplo entonces tener la experiencia de probar esto y la verdad que como os gusta la naturaleza y vivir un poquito en libertad y salir de la rutina diaria del trabajo y estrés y mierdas varias os va a encantar y tampoco quiero alargarme mucho más no voy a ya dije no va a entrar en detalle de conducción ni de motores ni de comentar un poco el exterior es una parte bastante bien equipada lleva para llevar bicicletas lleva también arriba la placa solar antena aunque bueno no llevamos televisión pero no yo por lo menos no busco ese tipo de edad pero bueno y tiene diferentes compartimentos para guardar como una especie de maletero muy grande o un garaje que se llama para guardar bártulos de todo tipo la verdad que viene muy bien equipada aparte de las trampillas que comenté antes del paro de váter químico este y tal y la verdad que no puedes nada más que probarlo probarlo vais a disfrutar con este mundillo a mí me ha encantado y sin duda repetiremos así que por lo cual no me quiero alargar mucho más espero que os haya gustado un poquito esta primera experiencia que hemos tenido y sobre todo agradecer a Domus Caravan por por haber podido hacer esta experiencia real y haberlo vivido así que nada muchas gracias y ya sabéis a la próxima